Vamos a analizar el empate entre el Getafe y el Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid. Y por supuesto, hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. En primer lugar, lo que tengo que hacer es que debo felicitar al FC Barcelona por la consecución de su Copa del Rey después de vapulear por cuatro tantos a cero al Athletic Club de Vivao. Ayer hubo directo en el canal, no hubo contenido habitual, no hubo vídeo diario, con lo cual lo tengo que hacer en el vídeo de hoy. Así que enhorabuena al FC Barcelona, no me quiero extender mucho más. Y ahora sí, vamos ya a analizar este empate a cero, este empate sin goles en el colegio de Omar Alfonso Pérez entre el Getafe y el Real Madrid. Un partido en el que el Real Madrid se presentaba plagadísimo de bajas, a las cuales se ha unido a última hora también la de Federico Valverde por estar en contacto estrecho con un positivo. Tal y como mandan los protocolos, pues no podía entrar en la convocatoria. Se ha caído de la convocatoria en la que sí que han entrado canteranos como Arribas, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez o Víctor Chus. ¿Cuál es el tema que al fin y al cabo el Real Madrid se presentaba en cuadro? Porque sumado al resto de bajas, esta que hemos mencionado de Fede Valverde, a las ya conocidas de Sergio Ramos, Casemiro, Nacho, Bará, Nazar, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de incorporar también a futbolistas como Toni Kroos, que hoy no ha jugado ni un solo minuto y como Karim Benzema, que solo ha disputado unos pocos minutos en la segunda mitad y que estaba tocado después de ese golpe que se produjo en los cuartos de final con Milner. Al final, en el partido Zinedine ha salido queriendo respetar el esquema 4-3-3, pero poniendo a Modric haciendo de Casemiro y a Rodrigo haciendo de Modric, lo cual ha sido un auténtico desastre. Y yo creo que el Real Madrid ha sacado un resultado que es malo teniendo en cuenta cómo está la situación en la liga, pero que no es malo teniendo en cuenta cómo se llegaba al partido. Es decir, con la situación con la que se ha llegado, considero que no es del todo malo el resultado que se ha dado. Al fin y al cabo, hemos de tener en cuenta que el héroe de que el Real Madrid haya salido con un punto es una vez más Thibaut Courtois, que ha pegado dos paradas en la segunda mitad absolutamente cruciales. Ha habido una buena actuación, en mi opinión, de Eder Militado y de Víctor Chus. Creo que han sido los mejores. Creo que el Real Madrid ha jugado sin laterales porque lo de Marcelo yo creo que clama al cielo, teniendo en cuenta que es un futbolista que creo que tendría que ser honesto consigo mismo. Y aunque tenga contrato en vigor, debería dar un paso a un lado, ser honesto, insisto, consigo mismo y con la entidad y decir que lo traspasen o que lo dejen salir para irse a un club de menor envergadura donde acabar sus días como futbolista porque la verdad es que ni se parece al Marcelo que era, ni está, ni se le espera. Y en cuanto a Odriozola, no sé ni hablar, en cuanto a Odriozola decir que es un futbolista que para mí no es apto ni para la primera división, ya no solo para el Real Madrid, sino para la primera división. Es un futbolista que además psicológicamente se le ve que está absolutamente out. Ha habido una jugada de la segunda parte que le ha puesto un pase Luka Modric entre líneas donde lo ha dejado solo para centrar al primer toque y que lo ha mandado directamente fuera con un toque absolutamente lamentable e impropio de un futbolista, insisto, ya no solo del Real Madrid, sino de primera división. Decir que el Real Madrid, así claro, es la que ha tenido, es ese gol que le han anulado a Mariano Díaz que luego hemos visto, había una toma en que parecía que podía estar habilitado pero sí que es cierto que en otra toma se ve como por el hombro, no está en posición reglamentaria y por tanto el gol está bien anulado. Luego ha tenido otra en la primera mitad, en una mala salida de la victoria que casi significa el único gol, el que hubiera sido el único gol del partido que yo creo que siendo honestos hubiera sido demasiado premio para lo que ha demostrado el Real Madrid en el terreno de juego. Al término de los 90 minutos, Marcelo en la entrevista que ha hecho pues sí que ha comentado que más que tal y como se presentaba la situación, más que perder dos puntos consideraba que habían ganado uno y al final yo creo que esta filosofía sí que es la correcta, es la que tenemos que tener en el Real Madrid sí que es verdad que no tenemos más margen de error, que hay que ganarle al Cádiz que hemos de intentar recuperar al máximo número de efectivos posibles para ese partido pero que de momento no está nada perdido, ni en la semana pasada habíamos ganado ya la Liga y la Champions que yo veía una euforia desmedida dada la tesitura en la que nos encontrábamos en la temporada cuando todavía queda mucho por jugarse, queda de hecho lo más importante por jugarse ni ahora lo hemos ya perdido todo por el hecho de no haber sumado los tres puntos en el Coliseum Alfonso Pérez. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de este partido, acerca del análisis de este Getafe-Real Madrid y ahora me queda saber lo más importante, qué es lo que opináis vosotros, qué os ha parecido la actuación de los menos habituales del Real Madrid y qué os ha parecido la inclusión obligada de los canteranos y por consiguiente la actuación de los mismos en este encuentro. Dejádmelo en vuestros comentarios, dadme like, compartidlo con vuestra gente y ya sabéis, si os ha molado el contenido, suscribiros al canal si es que no lo estáis que así cada vez somos más y la comunidad va creciendo y va siendo más divertida. Mañana ya sabéis, más contenido aquí conmigo a las 11 en Real Madrid Fans, no faltéis.